¡Ay Dios chicos! Que Igebaolo está bajando los precios increíblemente Ahora puedes hacerte mis mejores equipos a un precio reducido No olvides aplicar el código Kiki, repito, código Kiki para un buen descuento También puedes comprar tarjetas PSN y códigos Live Links en la primera línea de descripción ¡Locura de día chicos! ¡Locura auténtica de día! Bien, resulta que me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿vale? Tengo unas recompensas aquí preparadas Y también un auténtico equipazo de dos pares de eso, de huevos, ¿vale? Con el que juego Squad Battle y me ha ido bastante bien porque he quedado, si no me equivoco, en Elite 2 cuando me acosté He quedado una hora y media todavía por actualizarse, pero creo que he quedado en Elite 2 Como tenía bastantes puntos de ventaja Así que bueno, chicos, he encontrado estos 10 minutos, 17, 8 minutos que vais a durar este vídeo Para grabar esto, ¿vale? Porque me voy ahora mismo con taqui grave, me voy a vestir a miña de comunión Hoy es la primera prueba de la niña de comunión Así que estoy muy emocionado porque ver a tu uña de comunión tiene que ser brutal Tiene que ser brutal Así que chicos, dejar el botón de like ahí a reventarlo ahí a tope Porque me estoy jugando el físico porque mi mujer me va a decir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que tengo 5 minutos, 7 minutos exactos Lo editaré luego cuando vuelva de probar el traje de comunión, ¿vale? El vestido de comunión Lo editaré, así que lo veréis sobre las 10 de la noche, más o menos será cuando veáis este vídeo Dicho esto, chicos, voy a presentar la plantilla con la que he jugado No vamos a ver goles, ¿vale? Porque cuando juego Squad Battle, directamente no suelo grabar Pero este auténtico equipazo Por ejemplo, el señor Walker me salió en un sobre El señor Ederson Brutal 124 partidos en mi bolsillo de confianza Bacayoko también me salió en un sobre, ¿vale? Ahí está, viene el propietario Fernandinho es un auténtico crack Fijaros, chicos, 62 partidos, 6 goles Y vamos a ver la delantera Bueno, tengo aquí a Valencia que también me salió un sobre intransferible Lo tengo cambiado de banda Al igual que Walker, ¿vale? También me salió un sobre intransferible Chicos, un equipo brutal Rudiger, ¿cuántos partidos tiene el señor Rudiger? 35, todos los goles he marcado, una asistencia De verdad, haceros este equipo Y va a ser un auténtico equipazo Va a funcionar a las mil maravillas La lana, fijaos chicos 41 partidos, 18 goles de la lana Es un auténtico crack Este hombre es un auténtico crack De verdad, 4.000 monedas, ahora va otra menos Pero bueno, no me duelen porque es una auténtica pasada Pacayoko para dar equilibrio al centro del campo Y también Fernandinho para dar equilibrio ¿Qué hago luego cuando inicie partido? Pongo la 4-1-2-1-2 para ir a zona número 2 Meto a Sterling DMCO A Sané por el delantero izquierdo Y a Ardi delantero derecho Una auténtica diablo, una auténtica pasada Cierro con Pacayoko Y medio centro el señor Fernandinho Bien Sané, chicos, ahí estáis viendo 36 goles, 35 partidos Perdón, 36 partidos, 35 goles Eso es una auténtica locura Lo de este hombre es una auténtica locura, chicos 33 asistencias Te quiero Sané, gracias Bien Y aquí tenemos al señor Sterling 2.100 monedas 26 goles Perdón, otra vez 26 partidos, 14 goles 17 asistencias Con el señor Sterling Siempre juego de MCO Porque tiene un cambio de ritmo brutal Y con el amago en carrera Se la lleva toda Y arriba, chicos, el señor Gardi 33 partidos, 34 goles 28 asistencias Una auténtica pasada Nada, así que chicos Ponedme en los comentarios Cúperes de este equipo A mí me parece brutal ¿Qué cambiaría de este equipo? Vamos a ver ya Esos sobres Vamos a reclamar las recompensas De Squad Battle Ya Así que vamos ya, chicos Estoy nerviosa ¿Sabes qué sale? Bueno Yo creo que el IT2 El IT2, el IT2 Se vino Se vino Tenía 4.000 puntos más Para bajar el IT1 Pero finalmente Bueno, ahí está el IT2 Bien A ver qué más fisio Dos megasobres Y 25.900 monedas Ojo a mis monedas Ojo que están subiendo Uy, ¿quién es este? Vitality Rocky Increíble Esto es increíble No sé quién es realmente ¿Quién es este hombre? Este Rocky No lo conozco, chicos Perdóname Pero no lo conozco A esto Vamos a ver su equipo Vale, a ver con qué equipo nos trae Ojo, ojo Ese pelea ahí Con esa foto blanco y negro Alessandrini Tiene aquí al señor Balotelli de MFO Del Piero Uy, uy, uy Qué banquillo El bicho Insigne Neymar Auténtico equipado Ya nos enfrentaremos a él En leyenda Vamos a abrir ya Los sobras, chicos Ya viene lo bueno, ¿vale? Bien Primero el sobre de cesión Que os he mostrado de mi equipo Y la verdad es que Seguramente os va a gustar Os va a encantar Aquí sabíamos que era Caminante O panelante Y a ver este IT2 Que es italiano Portero Que nada, que nada, que nada Ojo Torino ¿Quién es? Ojo Sirigu Pues nada Quizás lo probaremos Quizás no Yo lo voy a enviar al club Ahí está Y vamos a ver Tengo pito, sé Tengo pito, chicos Es por el asma A ver, soy asmático A ver Sobre Jumbo Premium Aquí las van a pasar Me tocó un panelante Y esta semana No, esta semana no Vamos a ver, chicos Porque he visto por Twitter A gente que le tocan cositas muy guapas Y a mí me toca El señor Topal Vale Que jugó en el Valencia Un buen, buen jugador Vale, no es mal jugador Pero no No quería topar Valencia al cojo El cojo me refiero Porque el otro Valencia El del Manchester Bueno, es más caro y tal No es porque sea malo ¿Vale? No me malinterpretéis Chico, no me malinterpretéis Ojo que me trago A ver Nuevo Sobre, chicos Por favor Un panelito aquí, ¿no? ¿Padrito? ¿Padrito? Dime tú Madre mía Madre mía Que sí Adesores de Euro Premium España me ceo Athletic Club Y ahí está El señor Raúl García Sí, señor El señor Raúl García Y NAPAC Ya tengo título Raúl García NAPAC Ojo Murillo Creado Bueno Para los SBCs y tal Ojo Le podrán venir bien Pues nada Chicos Y ahora vienen los sobres Supuestamente más tochos Dos megasobres Un panel, por favor Un panel, por favor Que estoy resfriado Panel Aquí está Panel Vamos a ver Vamos a ver, chicos Ay, Japón Ay, Kagawa Ay, Kagawa Ay, Kagawa Chicos Kagawa Este hombre Kagawa Por nada Es lo que da, chicos Kagawa ¿Qué me hace por aquí? ¿Qué me hace por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Ojo Garo Carballo Fred Johnson Nia Bueno A ver Forma física una Cambio de posición A ver esto Un solo de contratos Murillo repetido No habrá jugadores Tiene Murillo repetido Increíble De verdad Increíble Por nada, chicos Último sobre A ver, de contrato Vamos a salir de contrato variado Y lo mandamos al club Y fuera Chicos, por favor Algo condicional Que sea un panel Un if Algo, algo guapo Algo guapo Ahí está el panel No panela No panela Voy a recompensar Delito 2, chicos Ponerme en los comentarios Qué os ha parecido Porque, madre mía Me acaban de robar Me acaban de robar Tiempo muy valioso Tiempo muy valioso Y nada Rami Ahí está Zaza Zaza Rami Jorginho Gertton Foster Martínez Escamano Rima con la garras con la mano Jiménez Disiglio Bueno, chicos Bueno, bueno, bueno Jugadores que se pueden vender Para los servicios y tal Y nada Chicos Lo dicho Espero que os haya gustado la plantilla Que os la hagáis Que no es cara Que os va a encantar Y va a ir a las mil maravillas Sobre todo en Scott Battle Os va Ya veis, chicos Va de dulce Ya habéis visto que muchos partidos Muchos goles Mucha asistencia De los tres delanteros Y nada Los sobres hemos tenido mala suerte Es lo que hay, chicos Es lo que pasa cuando juegas a la suerte Pues abres sobres De una recompensa Y no te toca nada Yo creo que serían las peores recompensas Desde que empezó FIFA Siempre suele tocar Un panelito medio apañado Que se puede vender La semana pasada Creo que fue Bonucci Si no me equivoco Y esta semana Pues nada Chicos Un saludo Y nos vemos en la siguiente Chao Chao